... Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega, que hoy la tenemos ausente con aviso, pero junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y tiene que ver con esto, es un espacio de información y reflexión. Y usted nos dirá, ¿de qué debemos reflexionar en este tiempo en el que estamos con el tema de los fondos buitres? Ayer se aumentó el salario mínimo a 4.400 pesos. Estamos en una disputa en la que se juega la estabilidad económica del país por causa de la pelea con los fondos buitres. Hemos tenido un paro hace pocos días y la verdad es que parece que sucedió hace años de distancia en el tiempo de la vida política y social argentina. La velocidad de la vida política argentina es vertiginosa realmente y a veces no nos permite una reflexión. Por esto es que yo quiero serenarme en este momento y recordarles que, por ejemplo, el domingo pasado hubo allí detrás del planetario un grupo de hombres y mujeres argentinos con ponchos coloridos, algunos con vinchas, era una escena de otro tiempo, pero en realidad no era de otro tiempo. Era una escena de nuestro momento social, contemporáneo, histórico. Porque los pueblos antiguos que habitaron la Argentina antes que llegara la conquista española, antes que llegara la inmigración europea, han hecho, además de su ritual ancestral en homenaje a la Pachamama, han hecho una declaración en la que se expiden ante los episodios bélicos que vivimos en el mundo, dan su visión sobre lo que está sucediendo en el mundo, entre Israel, entre Palestina, en el este europeo, y la violencia también que sucede aquí día a día y que nos golpea y lastima como sociedad. Han emitido, escuche bien, una declaración de humanidad de los hijos del Padre Sol y de la Madre Tierra. Y nos dicen cosas como esta, solo queremos paz entre los hombres y las naciones. No podremos nunca entender que la vida de uno de nosotros valga más o menos que la vida de cualquier otro ser humano. Como antiguos habitantes del actual territorio argentino y latinoamericano, como verdaderas naciones mancilladas por la brutalidad de la fuerza, en este tiempo en que la vida pareciera carecer de valor, reclamamos paz en el mundo y el respeto a la identidad de cada nación, de cada pueblo, de cada hombre en cualquier parte del mundo. Nos dicen, la tierra es una sola casa que debemos habitar y cuidar como habitamos el vientre de una madre y luego la debemos cuidar desde nuestra responsabilidad de hijos. Y nos dicen algo dramático, si lo escucha bien, dice, salvemos a la vida humana de la falta de humanidad del hombre mismo. Fíjense qué sabiduría esta, en la que nosotros estamos envueltos como país, porque el 42% de la población argentina tiene sangre de nuestros pueblos antiguos. Hubo más de 39 pueblos antiguos que Bartolomé Mitre en 1894 identificó como pueblos perdidos. Y nosotros no lo sabemos. Y creemos que los argentinos solo descendemos de los barcos. Y tenemos que aprender que somos un pueblo de pueblos, que tenemos una composición inmigrante, pero también una composición antigua. Recuerde, el 42% más o menos de la población argentina tiene sangre antigua, originaria de este territorio latinoamericano. Y quiénes son los herederos de este legado hoy, de este legado de sabiduría ancestral, de estos hombres que a pesar de haber sufrido verdaderos genocidios, solamente piden paz. Los jóvenes, los jóvenes son los herederos. Y tal vez un ejemplo de esto encontremos en estos próximos días. El día 3, 4 y 5 de septiembre, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se va a realizar la tercera edición de la Jornada Universitaria de Ciencias Agrarias. Y el tema está en esto, en cómo ejercer la producción, cómo incentivar la generación de puestos de trabajo, respetando nuestro medio ambiente, pero sobre todas las cosas, respetando el principal protagonista de nuestro medio ambiente, que es el hombre mismo. Estos son los temas nuestros, aquí, en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos, integrando comunidad y empresas. Seguimos en Política, Producción y Trabajo, y con dos invitados, creo que necesarios en este momento, en el que es, como le decía, el momento de tal vez tomarse un respiro y reflexionar en medio de la coyuntura. Porque hemos tenido un paro supuestamente nacional que intentaba convertirse, o intenta convertirse, o intentó convertirse en una herramienta de oposición política al gobierno nacional. Y la verdad es que queremos saber qué pasó después de ese paro, si se justificó, además, desde lo económico, desde lo salarial, desde lo laboral, la realización de este paro. Por esto es que hemos invitado a Ricardo Rubier, sociólogo, director de Ricardo Rubier y Asociados, un gran analista político, prestigioso, respetado en el medio. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, Ricardo. Y invitamos también a Benjamín Navarro, un joven economista, 35 años. Piénselo de este modo, o sea, yo ya hacía periodismo cuando él nació, hace 35 años. Y esto, que no es un mérito en sí mismo, pero tiene que ver con cómo vamos a abordar el análisis de la economía. Porque tenemos que recordar que hoy, cuando se estudia, se discute, el tema de la pelea de la Argentina frente a los fondos buitres, mi pregunta, Ricardo Rubier, que tenés la visión histórica, ¿no estamos volviendo a la discusión sobre el monetarismo que se discutía en plena dictadura cuando teníamos a Martínez de Hoz, a Lorenzo Sigot como ministros de Economía? Sí, yo diría que... Estamos retrocediendo. Con el permiso del economista. Diría que la economía clásica, llamada así, la economía clásica está... No ha desaparecido del todo, sino que se mantiene y aparece y reaparece en los interticios. No nos olvidemos, no nos olvidemos... Vos estabas hablando al principio del programa de los pueblos originarios y en aquel momento de los pueblos originarios también ya existían las hegemonías. No nos olvidemos que en el mundo hay hegemonías. En el mundo existen las hegemonías. Por ejemplo, el capitalismo es una hegemonía. Nuestro país navega y trata de navegar en estos años tratando de construir el marco más grande y no estar sometido como un chinchorro al mar de las hegemonías puesto por otros. Trata de, siendo un proceso reformista como el que estamos viviendo, justamente dentro de ese proceso reformista tratar de resistir esta presión que tienen las hegemonías entre los cuales está desde el pensamiento, desde la ciencia, lo que vos llamaste el monetarismo o la economía clásica, destinada a aplicar sus recetas dentro del marco en el cual, digamos, hay que respetar, hay que considerar especialmente la tasa de ganancia de las grandes empresas del capitalismo. Esto es lo que está en discusión hoy en la Argentina. La tasa de ganancia de la economía argentina. Lo que está en debate es la tasa de ganancia, porque siempre ha sido el debate así de que el capitalismo es capitalismo. Lo que está en debate es la tasa de ganancia. Lo que está en debate hoy en la Argentina es quién tiene que hacerse cargo, en mayor o menor medida, respecto a una situación de depresión comercial mundial como existe, una depresión económica general de la cual nosotros somos parte, porque estamos en ese mar de las hegemonías, no estamos en otro mundo, estamos en este mundo. Y en ese sentido, la discusión y el debate, ya que el programa tiene que ver con eso, con producción, con trabajo y demás, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que desde la visión clásica, desde la visión capitalista, yo diga, de la propia naturaleza del capitalismo, está que la situación la paguen los trabajadores. Y desde la posición reformista, progresista, como se le quiera llamar, popular, nacional y popular, está en que el capitalismo se haga cargo, ya que ha ganado tanto, usando una expresión de la presidenta, que ha ganado con pala, la ha levantado con pala, dice la presidenta, ya que la ha levantado con pala, bueno, ahora llegó el momento de poner. Y el problema es, la discusión es esa, es la tasa de ganancias. Benjamín Navarro, sos integrante del grupo de estudios de Economía Nacional y Popular, ¿estás alineado de algún modo con el kirchnerismo, con el gobierno nacional, en tu pensamiento económico? Sí, compartimos las políticas económicas que se han llevado adelante en los últimos años, y de alguna manera compartimos también, como recién se mencionaba, estas tendencias, estos alineamientos que son de alguna manera históricos en la economía o en nuestra historia económica, del desarrollo de una sociedad más justa, una distribución del ingreso, y para eso, digamos, tratar de alcanzar un avance de la estructura productiva nacional, digamos, ¿no? Tratar de llevar adelante un proceso de crecimiento del sector industrial, me parece que esos son los mecanismos. Ahora digo, es no menor el tema de tratar de llevar adelante un proceso de desarrollo de la industria nacional, un proceso de reindustrialización, pero siempre teniendo en cuenta el tema social y distributivo. Aquí estamos hablando de discusión de la tasa de ganancias. En este programa, afortunadamente, lo planteamos siempre, porque parece que nadie se anima a sincerarse sobre el fondo de la discusión económica, que no es política, es exclusivamente económica, y está centrada sobre la tasa de ganancias de la economía argentina. Pero esto significa, Benjamín, de acuerdo a tu capacidad de análisis, que estamos viviendo un retroceso en la inteligencia del capitalismo como sistema social, en este caso en Argentina, estamos volviendo al capitalismo salvaje de Hobbes, en lugar de ir a un capitalismo inteligente con sensibilidad social. Mirá, sin duda, muy bien hacia dónde vamos, no lo tengo claro, y en general creo que los economistas se equivocan permanentemente a la hora de pensar o fijar alguna cuestión en el futuro. Me parece que no estamos tan capacitados, no sé quién lo está, pero al menos los economistas no lo estamos. Lo que sí está claro es que hoy el capitalismo está en una situación bastante compleja a nivel mundial. Últimamente algunos especialistas o también algunos representantes de sectores políticos tratan de minimizar frente a la situación económica nacional el contexto internacional. Y si uno mira, digo, esto es lo interesante, que uno puede tomar como referencia analistas internacionales, puede leer los diarios más importantes de Economist, Financial Times, el Washington Post, cualquiera de esos diarios, uno lee las editoriales de los técnicos más importantes y lo que se ve claramente es que la mayoría de la evolución de los países desarrollados está en un proceso negativo. Hace poco el FMI sacó sus nuevos pronósticos de crecimiento de la economía mundial y lo que se ve claramente es que la mayoría de los países desarrollados está cayendo su tasa de crecimiento económico. Te voy a pedir que me ayudes a que el televidente nuestro entienda qué significa que se está discutiendo la tasa de ganancias. Porque tenemos que decir, ¿cuál es el nivel de la tasa de ganancias que existe en la economía argentina? ¿Es racional? ¿Es exagerada? ¿Cuál es la tasa de ganancias promedio en el mundo donde la economía está en equilibrio casi siempre? ¿En qué situación estamos? Mirá, no hay, está buena la pregunta porque no hay una tasa de ganancias que uno podría decir de equilibrio, única, hay diferentes tasas. La tasa de ganancias no es como la fiebre que cuando te dicen pasás de 37 grados y estás enfermo. No, depende mucho de los sectores. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque justamente en el marco de las políticas que está llevando el gobierno en los últimos periodos, por ejemplo, en relación al tema de la administración de precios, lo que se discute justamente es también tratar de llegar a un acuerdo entre los que forman parte de una estructura, de un eslabonamiento productivo, por ejemplo, la comercialización de alimentos, no puede ser que algún actor dentro de este sector se quede con una torta muchísimo más grande que el resto de los sectores. O sea, por ejemplo, no puede ser que una gran cadena de supermercados tenga una ganancia mucho mayor al productor de alimentos o al pequeño minorista que vende alimentos. Entonces, la tasa de ganancia no es homogénea. En los sectores fuertemente concentrados, la tasa de ganancia es mucho mayor a los sectores donde no está ese nivel de concentración. ¿Y estos sectores que tienen una tasa de ganancia mayor, los sectores concentrados, son responsables de parte del proceso inflacionario que vive Argentina? Y tienen influencia, sin duda que tienen influencia, porque básicamente, por ejemplo, vamos a seguir sobre el mismo ejemplo, cuando uno analiza el comportamiento de las grandes cadenas que comercializan alimentos, los supermercados, los grandes supermercados, básicamente están comercializando productos que son de primera necesidad. Entonces, esos productos que forman parte de la canasta básica, después, básicamente, influyen el precio de esos productos en lo que nosotros denominamos puja distributiva. ¿Qué quiere decir la puja distributiva? Quiere decir que si, por ejemplo, yo soy un trabajador, un asalariado, y aumentan los productos básicos, los que no puedo dejar de consumir, yo lo que voy a buscar es después tratar de compensar esa pérdida. Si yo lo que como sale más caro, voy a tratar de que después mi salario aumente compensando el aumento de precio. Entonces, cuando hay sectores que llevan adelante, porque tienen mucho margen de mercado, mucho poder de mercado, llevan adelante, aumenta los precios que no tienen sustento, eso después repercute en una puja distributiva y genera, digamos, esta cuestión inercial que llamamos... Te pido brevemente que nos digas, si esta pelea entre la Argentina y los fondos buitres, ¿nos pone como economía al borde del abismo como se plantea desde la oposición o desde algunos medios? No, yo creo que no, para nada. Y no es una cuestión inclusive de mi opinión, me parece que los hechos lo demuestran. Previo al 31 de julio de este año, se decía que si la Argentina no llegaba a algún tipo de acuerdo con el juez o con los fondos buitres, se acababa el mundo. Esos pronósticos vienen desde hace prácticamente comienzo del año. Pasó esa fecha, no hemos llegado a un acuerdo, porque me parece que no se puede alcanzar un acuerdo, da las condiciones, y hoy la economía argentina sigue adelante. Digamos, básicamente una economía no viene con el impulso de los años anteriores, pero una economía que mantiene la estabilidad. Ricardo Rubier, la consulta es esta, la pelea con los fondos buitres, ¿le da una mejor imagen al gobierno argentino ante la opinión pública, o esa pelea no incide en la evaluación que hace el ciudadano común sobre la calidad de gobierno que tenemos? Para poder contestar eso, tengo que situar lo que me parece a mí que es la cuestión de los fondos buitres. En los fondos buitres, volviendo a la cuestión anterior de las hegemonías, los fondos buitres establecen no solo, en este caso, un castigo, entre comillas, un castigo, o le sacamos las comillas, a la Argentina, sino también establece una contradicción dentro del sistema. Esa contradicción dentro del sistema a nosotros nos conviene, es decir, a todo país emergente, a todo país periférico, le conviene una contradicción dentro de los que son los países centrales. Esto es una contradicción y la prueba de que es una contradicción son las declaraciones de Financial Times o de New York Times, o de economistas muy renombrados, 100 economistas que firmaron una declaración, el camino internacional que está tomando la Argentina y que me parece que es un buen camino, ir a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque acá se produjo una contradicción, indudablemente, en mi opinión, el fundamentalismo, así le llamo, de Griesa, que es fundamentalismo de la propiedad privada, del bono privado, afecta a un conjunto colectivo y al sistema financiero internacional. ¿Cómo afecta al sistema financiero internacional? Que además de la propiedad privada, es también una de las columnas de la hegemonía, indudablemente son ellos mismos los que han salido a quejarse. Eso nos viene bien, de algún modo, si bien, obviamente, nadie hubiera querido que llegara a esta situación, nadie lo hubiera querido que llegara a esta situación, el gobierno argentino, de algún modo y políticamente, se ve, de algún modo, favorecido, por decir así, en términos de esta contradicción que se produce dentro del sistema, porque, indudablemente, la jurisprudencia que sienta Griesa, indudablemente, no es favorable a un ordenamiento del sistema financiero internacional. Por lo tanto, yo diría que, en ese sentido, me parece que lo que la Argentina está haciendo, está muy bien lo que está haciendo, y está camino a la denuncia internacional, que es la que debe ocurrir. Vamos a una breve pausa, y seguimos en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur. Sociedad Anónima. Trabajamos, integrando comunidad y empresas. Desde la política, Ricardo Rubir nos decía que Argentina debía seguir profundizando esta contradicción del sistema capitalista internacional. Benjamín Navarro, como economista, esta contradicción, ¿cómo nos proyecta en la economía cotidiana de aquí a fin de año, por ejemplo, para mirar el corto plazo? Mirá, me parece que lo importante es que lo peor que podría haber pasado es llegar a un acuerdo que fuese perjudicial no en el cortísimo plazo, sino en el mediano y largo plazo. Las implicancias de aceptar el fallo del juez hubiesen permitido que todos los bonistas reestructurados, los que se llaman hold-in, pero también los restantes hold-out, pudiesen reclamar financieramente y eso hubiese incrementado muchísimo la deuda. Hoy, básicamente, por supuesto, el hecho de no haber llegado a un acuerdo y de estar en la situación actual no es lo mejor para la Argentina, pero repito, lo peor hubiese sido generar una catástrofe mayor a futuro. Entonces, hoy la Argentina me parece que lo que está tratando de hacer es mantener sus pilares, sus objetivos de política macroeconómica. ¿Cuáles son los objetivos de la política macroeconómica? Tratar de mantener el nivel de actividad para que eso no tenga un impacto en el empleo y básicamente en todas las políticas redistributivas. ¿En esta pelea se justifica un dólar negro en 14 pesos? No, no tiene demasiado sustento de alguna manera teórico. Me parece que claramente ya ha quedado expuesto a comienzos de enero que básicamente hay algunas variables, por más de que no sean legales, son variables que hoy están operando en la economía argentina y que están determinadas básicamente por objetivos sectoriales que se benefician de generar presiones devaluatorias. O sea, lo que vimos en enero, ¿qué fue? Un mix de circunstancias que se dieron. Por un lado, un incremento del dólar ilegal. Por otro lado, la imposibilidad de liquidar producción agropecuaria. Eso en el marco de un contexto de no liquidación de reservas y eso perjudicó un poco el tema del tipo de cambio. ¿El paro de lo económico se justificó? No, me parece que no. ¿Y sabes por qué me parece que no? Porque es interesante que por un lado hacen un paro respecto de la realidad económica y por otro lado los mismos actores sindicales reclaman aumentar el piso de ganancias cuando lo paga aproximadamente solo un 10% de la masa total de los trabajadores. Ricardo Rubio, ¿hay alguna medición sobre cuál ha sido el impacto del paro convocado por la CGT opositora frente a la opinión pública? Nosotros ayer, el día de ayer terminamos la medición en el área metropolitana, o sea en Capital y Gran Buenos Aires, y el resultado arrojó, esto fue anoche, el 22% del total de la muestra, son 600 casos, señaló de que adhirió al paro. No adhirió al paro, o sea no fue a trabajar porque adhirió al paro. El resto, el 78%, no adhirió al paro y algunos fueron a trabajar y otros no pudieron ir o se inhibieron de ir en razón de un supuesto paro del automotor. Es decir que cuando Capitán Nietzsche, Randazzo, decían que solo el 75% de la población no había adhirido al paro, tenían razón a pesar de que fueron ridiculizados por algunos medios, por algunos comunitarios. Sí, nosotros lo dio el 78%, pero estamos en la misma línea, en el mismo rango. Nosotros lo podemos corroborar, más allá de lo que dijo el ministro, el jefe de gabinete, podemos corroborar a través de una medición que terminamos anoche. ¿Y cómo viene la política después de esto? ¿Va a seguir siendo una política más salvaje en relación entre la oposición y el gobierno? En realidad uno hace medidas de fuerza en general, estoy hablando no de esta, sino en general, uno hace medidas de fuerza destinadas a cambiar la situación del tablero político, para eso están las medidas de fuerza, o cambiar la relación de sociales, la relación de los trabajadores y los empresarios, y el capital, trabajo y capital. En este caso el paro que ocurrió no cambió nada, ni las relaciones sociales ni las relaciones políticas, o sea, el tablero político sigue siendo el mismo y las relaciones sociales siguen siendo las mismas. La CGT está pensando en realizar un nuevo paro y movilización, un tercer paro al gobierno de Cristina Kirchner antes de fin de año, con movilización porque dicen que fue un paro exitoso. Bueno, decir, se puede decir, me parece que lo lógico, y esto ya es una cosa muy conocida, después de un paro, realmente los dirigentes gremiales dicen vamos a continuar con el paro, vamos a hacer otro paro. Eso lo he escuchado en toda mi vida. Ahora, me parece que hoy, visto desde el lado de Moyano, de Barrio Nuevo, de Michelli, de las CGT opositoras y demás, me parece que no hay condiciones como para poder hacer un paro con movilización, me parece que no están dadas las condiciones para eso. ¿Se está desgastando la figura de la oposición sindical? La población hoy tiene claro lo que recién se planteaba, el tema de la importancia del empleo. Yo diría que hoy es más la preocupación sobre el empleo que sobre el ingreso. Entonces, esta preocupación sobre el empleo, más que por el ingreso, hace que la población en general hoy no esté en situación favorable como para acciones de esfuerzo. ¿El empleo está en riesgo en la economía argentina? No, en riesgo no. Lo que sí está pasando es que hay algunos sectores que están más complicados, sobre todo los sectores que tienen una mayor inserción exportadora, como pasa por ejemplo con el sector automotriz o proveedores que están en la metalmecánica, bueno, que evidentemente cayó mucho la demanda externa y eso está influyendo en los niveles de empleo de esos sectores. Pero en términos generales lo que se ve es, se está manteniendo más o menos en nivel de actividad, pero, digamos, no seguimos la tendencia. Hay una disminución y hay que ir viendo qué pasa con cada sector. Nos queda, Ricardo Rubiér, avanzar sobre cuáles son las perspectivas electorales, porque ya estamos lanzados a la campaña presidencial para la renovación del mandato 2015. A ver, lo primero que yo diría es que, porque hay guerra de encuestas si hay mucha burbuja alrededor de eso. Te cuento una cosa, brevemente, el viernes a la noche en Urlingan me dicen, aquí estamos 36,9% de intención de voto para Scioli, 33% para Massa, pero me dicen, la imagen positiva está por encima del 70% para Scioli y por arriba del 60% para Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, por eso digo, hay una gran burbuja, una gran espuma alrededor del tema de las encuestas. Yo lo primero que digo es, todavía falta mucho, todavía falta mucho. Si hablamos en general, tomando todas las mediciones que existen, hay tres dirigentes políticos, hay tres candidatos, que son los que asoman, de algún modo, como más mencionados, como que están liderando las encuestas. Uno es Massa, otro es Scioli y otro es Macri. Sí, ¿no? Un poco en este orden, Massa y Scioli pueden estar en una situación de empate, Macri un poco más atrás. Pero digamos, estos son los tres figuras. Todavía falta mucho, falta resolver el tema de si fa, unen, el radicalismo hace una alianza con Macri o no, todavía falta mucho por recorrer. Muchísimas gracias Ricardo Rubio, muchísimas gracias Benjamín Navarro y con usted nos reencontramos la semana próxima aquí en Canal Metro para seguir hablando de política, producción y trabajo. Gracias por ver el video.